El jardín de Atac La tierra se extendía en silencio. Cuando el viento tira para casa, algo retorna. En los rincones hay sosiego, en el aire hay silencio. Así fue hoy. El murmullo se fue extinguiendo. Las hojas de los árboles se columpiaban. Incluso el columpio se movía vacío de aquí para allá. Bajo el columpio, el césped desgastado. ¿Siempre hay una mancha debajo de un columpio? El jardín se extendía ante mis ojos, en tal calma que invitaba a entrar. El jardín es la tierra y cada cosa en él está viva. Quien ama al jardín lo sabe. El jardín es reposo porque el tiempo allí es más real. El columpio inerte vive junto a un cerezo y con él y colgando de él. Un cerezo que ahora florece y que ahora se marchita. A veces el columpio hace silencio y a veces, cuando el viento agita el jardín, entona en soplos sus cantos y lamentos. Con el crepúsculo salgo al jardín a tomar un respiro. Toco las flores como si acariciara a mi perro. Dale palmaditas a tus posesiones. Acaricia a tus amigos y observa los cambios a tu alrededor. Dar palmaditas, acariciar y observar, son las tareas del amante del jardín. Escucho los pájaros entre el follaje. ¿Es que puedo pasar un día sin haber oído el canto de los pájaros? En el jardín el tiempo respira. Y el tiempo respira como un jardín. Es hermoso cuando la ropa se seca en el jardín. Cuando flamea una sábana al viento, blanco y verde. Un cuadro. El jardín cuenta de un jardín, murmurando en voz alta y a veces también casi cuchicheando muy suave. Se deja oír una voz. La escucho en secreto. Cuenta cómo florece. Cuenta cómo se abren las flores y el viento las azota y vuelve a soplar. Cómo estallan los frutos de las flores. Cómo se marchitan las hojas lentamente y cómo el viento las dispersa. Ya mañana habrá colgada otra vez una sábana secada por el sol, zamarreada por el viento. En el silencio se extendía la tierra, el jardín.